Muy buenas chicos sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para el día de hoy mi gente espero que estén teniendo un día bastante bonito así que vamos a comenzar porque últimamente se ha dado a conocer más información de la temporada número 9 como por ejemplo el trailer oficial de la temporada 9 y también se han dado a conocer las dos recompensas principales del modo rank tanto para multijugador y tanto para el battle royale así que vamos a comenzar con este vídeo también al final del vídeo les estaré dejando lo que sería un trailer sobre la nueva actualización del modo zombie así que no se pierdan ninguna parte de este vídeo porque se pondrá bastante bastante interesante y bien chicos vamos a comenzar directamente viendo lo que es el trailer oficial de la temporada número 9 y este trailer comienza mostrándonos lo que es este personaje con cuernitos que pues anteriormente ya lo habíamos visto también tenemos este personaje felino pero ojito con esto porque en el techo de la casa que podemos ver aquí se logra ver otro personaje y también hay un segundo personaje nuevo aquí también lo podemos ver que cuenta con esta capa y una pequeña corona como color dorada pero bueno hasta el momento son dos personajes que ya se han dado a conocer también podemos ver en el trailer lo que es este personaje con la nueva mítica y pues bueno hasta el momento es lo que ya se ha dado a conocer para esta próxima temporada número 9 ojito con esto porque también dentro de este trailer al parecer ya hay personajes que se han revelado del pase de batalla que tendremos hasta el momento no les puedo decir cuál de todos estos será de pase de batalla pero ya hay algunos que otros rumores que ya se estarán dando a conocer más adelante pero bueno pues ese es el trailer oficial de la temporada 9 esperemos a que salga más contenido para finalmente revelar lo que sería el trailer oficial del pasecito de batalla y ya mi gente vamos a continuar a lo siguiente porque también ya se ha dado a conocer lo que es un pequeño video en el cual muestra las recompensas del modo ranked aquí lo vamos a ver de fondo este video en este videito podemos ver lo que sería el personaje de Ethan que vendría siendo con su skin maquinaria inteligente y es el que esperamos para el modo ranked como anteriormente ya se había mencionado por alguna imagen pero bueno pues aquí ya lo tenemos internamente desde el juego como sería su diseño y pues a mi parecer se me hace bastante bonito este próximo personaje que obtendremos ahora también respecto al arma que obtendremos en el modo multijugador aquí la tenemos y sería una grau 5.56 esta arma contendrá una skin llamada maquinaria inteligente y pues también el diseño de esta grau se me hace bastante bonito más que nada porque es blanco con unos colores como rojizos o entre rosa no sé cómo lo vean pero a mi parecer es muy bonito el diseño me encanta bastante comenten aquí en la parte de abajo a ustedes que les parece el diseño de la skin del personaje y obviamente también del arma multijugador ahora vamos a pasar a lo siguiente mi gente y es que también ya se ha presentado lo que es un pequeño trailer o un avance sobre la optimización que recibirán las visualizaciones de los objetos arrojadizos y también rachas de puntos esto se recibirá después de la actualización y como lo podrán ver aquí en pantalla del lado izquierdo tenemos lo que tenemos actualmente dentro del juego en el lado derecho sería después de la actualización como por ejemplo podemos ver lo que es la bomba de humo lo que es el flash y entre otras cosas que han cambiado su diseño al momento de visualizarlas y también cuando lo arrojamos pues cambia de hecho también podrán ver de fondo lo que es el gameplay al momento de lanzar el misil creo que también cambia su diseño y pues bueno hay bastantes gráficos que han cambiado del juego incluso también las rachas de puntos y también las aptitudes de operador han recibido un cambio como por ejemplo el lanzallamas ya que la llama ha cambiado también su diseño pero bueno pues aquí se los dejo para que lo vean con más detenimiento no sé cómo lo vean ustedes si les gusta más a como estaba anteriormente pero a mi parecer se me hace pues un poquito más entretenido ese diseño más bonito y también se me hace mucho más realista pero ustedes no sé cómo lo vean a mi parecer pues es buena decisión que han tomado los desarrolladores para hacer este gran cambio dentro del juego bueno pues aquí les dejo este pequeño vídeo para que lo vean yo creo que ya está a punto de terminar pero bueno si en caso que no de todas maneras hasta aquí lo dejamos vayan a ver el vídeo completo directamente en el canal de telegram y bien pues vamos a pasar a lo siguiente porque ya se ha dado a conocer también chicos lo que sería la actualización del modo del asedio de los no muertos como bien saben este modo de juego pues es muy independiente del modo zombie clásico aquí lo podemos ver ya se ha dado a conocer la actualización pues de hecho es un pequeñito gameplay que muestra cómo sería todo después de la actualización algo importante que note es que en este pequeño trailer también se muestra lo que es la nueva skin o lo que es el nuevo camuflaje para obtenerlo dentro de este modo de juego algo que no me gustó mucho es que pues no revelaron cuál sería su diseño finalmente de este nuevo camuflaje pero la idea de todo esto es que según la descripción de lo que recibirá este nuevo modo de juego es lo siguiente asedio de mutación se agregó la dificultad purgatorio al mapa fronterizo o creo que también se refiere al mapa de isolate que es relativamente difícil se recomienda a los soldados que avancen paso a paso e inviten a sus compañeros de equipo a luchar uno al lado del otro otro segundo punto dice se ha agregado un nuevo punto de transferencia base al mapa fronterizo también chicos se ha dado a conocer que habrá calidad de gráficos extrema la cual incluso te podrá correr a 120 cuadros por segundo un dato interesante de esto es que solamente estará para dispositivos de gama alta lo que sí hay que tomar en cuenta es que los gráficos nuevos de visualizaciones como por ejemplo de las granadas y todo lo que les mostré es solamente para el modo extremo o en calidad extrema así que si tú no tienes un dispositivo gama alta pues seguirás viendo totalmente todo igual pero para todos aquellos que tienen un celular en gama alta pues podrán ver esos nuevos gráficos que estarán disponibles después de la actualización de la próxima temporada pero bueno chicos hasta el momento es todo lo que se sabe referente a lo que se viene para la próxima temporada número 9 recuerden chicos estar suscritos al canal con la campanita activa porque estaré subiendo más videos durante el día de hoy en cuanto se dé a conocer más información y más trailer de hecho falta el trailer oficial del pasecito de batalla y también chicos les quiero comentar que la actualización de la temporada se espera que llegue el día 3 de octubre y en la hora UTC que es un día después vendría siendo el día miércoles entonces estar al tanto porque en cuestión de a México me parece que llega por el día martes la actualización para que podamos jugar ya esta próxima versión que se aproxima de la temporada número 9 por el momento chicos pues es todo lo que les tengo que mostrar durante el día de hoy espero que les haya gustado suscríbanse porque eso me ayudaría bastante a que el canal siga creciendo día con día así que yo me despido hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima la próxima ¡Suscríbete!